Por nuestra tierra paixanera, tierra de Cuatroguizas Municipalidad Distrital de Paiján, periodo 2011-2014 Trabajando para mejorar las condiciones de vida de los pobladores de Paiján Complejo Recreacional y Deportivo Miraflores Inversión 920.413.15 nuevos soles Construcción de infraestructura recreativa y deportiva en un área de 1920.20 metros cuadrados Con losa multideportiva con graderías de concreto y cobertura de madera y metal Área para juegos recreativos con piso de crás artificial con arcos, tablero para básquetbol NEC, tobogán, columpios, trompos, sube y baja Mejoramiento de las calles del asentamiento humano Pilar Nores de García Inversión 639.170.26 nuevos soles Paijantación de 3.507.49 metros cuadrados de carpeta asfáltica Construcción de 1.072.98 metros cuadrados de concreto de veredas Mejoramiento y aplicación del centro deportivo recreacional en el centro poblado El Cerrito Inversión 815.680.12 nuevos soles Construcción de un parque de 3.098.24 metros cuadrados a 3 niveles Habilitación de 715.10 metros cuadrados de áreas verdes con grasa natural y la siembra de 7 plantas ornamentales Construcción de servicios higiénicos para hombres y mujeres Instalación de pérgolas y bancas ornamentales Construcción de 3 graderías para eventos deportivos Habilitación de las calles del asentamiento humano Luis Alba Castro Inversión 774.070.50 nuevos soles Construcción de pavimento carpeta asfáltica en un área de 2.999.71 metros cuadrados Construcción de veredas y rampas de concreto en un área de 1.756.33 metros cuadrados Construcción de veredas y asfaltados en la calle Ramón Castilla-Monterrey Inversión 1.065.328.15 nuevos soles Construcción de veredas en un área de 2.380.08 metros cuadrados Movimentación en un área de 5.502.34 metros cuadrados Construcción de la institución educativa inicial número 16.53 Macaví Bajo Inversión 156.686 nuevos soles Construcción de dos ambientes Dirección y sala de cómputos con un área techada de 116.68 metros cuadrados Mejoramiento del Servicio Municipal de Seguridad Ciudadana en Paiján Inversión 398.789 nuevos soles Adquisición de dos camionetas equipadas para el servicio de serenazgo Mejoramiento de la calle Buenos Aires cuadras 5 y 6 y pasaje a las Cuatro Marías de Paiján Inversión 885.907.46 nuevos soles Asfaltado de 4.172.54 metros cuadrados Construcción de 1.031.01 metros cuadrados de veredas y sardineles Pintado de señalización de tránsito de las calles Mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular del camino vecinal Licapa-Chuín Alto Inversión 562.233 nuevos soles Pavimentación de 12.870 metros cuadrados a nivel de afirmado Construcción de ocho alcantarillas de concreto armado Construcción de un puente sobre el canal El Puquio En el pasaje a los caliches del centro poblado Macaví Bajo Inversión 154.207.78 nuevos soles Construcción de un puente tipo losa de concreto armado Con estribo y alas de concreto armado La longitud del puente es de 9.50 metros Y el ancho es de 3.60 metros cuadrados Mejoramiento del camino vecinal Los Cañeros Inversión 843.476.52 nuevos soles Construcción de 5.601.69 metros cuadrados de asfaltado Construcción de dos alcantarillas de concreto Por nuestra tierra paixanera Municipalidad Distrital de Paiján Trabajando con justicia social para el desarrollo de nuestro pueblo Que mi paitán sea como un helén Y por siempre jamás Que brillen las estrellas Bajo de ti